El 22 de septiembre fue la fiesta central de cantonización de Macará. Distintos eventos marcaron la pauta de esta celebración, la misma que inició con la sesión solemne conmemorativa en donde se resaltó sus páginas memorables en su historia. Hubo acuerdos de adhesión, reconocimiento a hombres y mujeres que trascendieron en distintos ámbitos, al igual que aquellos que brillaron en solidaridad más allá de las palabras. Discursos de rigor por parte de las autoridades invitadas, para finalizar con el discurso del alcalde, quien además resaltó un balance de su gestión a la fecha, terminando con un brindis a cargo de la reina de Macará. Macará cumple 114 años de cantonización. Macará tiene tres valores rurales y dos urbanas. Esto es la victoria, sabiado y la rama, urbanas, herói al paro y Macará. Simón Coríbal dijo y con mucha propiedad, la grandeza de un pueblo no se encuentra con tener riqueza o dimensión territorial, sino la grandeza de su gente. Su capital humano, exceso capaz de catapultarse a sitiales reponderantes de progreso. Es importante recluir a la historia si queremos el impulso, fuerza y vitalidad para cristalizar nuestros más caros anhelos. Es importante reconocer nuestra historia. Queremos construir identidad en nuestros pueblos. Macará es un río abierto en la historia, en el que concluyen ideales de lucha, conquista, aprendizaje y crecimiento. Pero por sobre todas las cosas, el reto de ser grandes páginas inmortales que han sellado con letras de oro el concurso de hombres y mujeres que con mérito propio son inmortales en este valiente Macará. Y su historia señala escenarios importantes desde su fundación en 1719, con el nombre de San Antonio de Macará por don Juan Felipe Tamayo del Castillo, así como también luego la participación excepcional del general venezolano ecuatoriano Juan Otamendi en el año de 1838, contribuyendo el reordenamiento de la ciudad y al levantamiento de la autoestima de los habitantes de aquel viajero. Nos recuerda la historia que Macará fue parroquia de Sosorama. 59 años después, en el año de 1824, en la Ley de División Territorial de la Gran Colombia, pasamos a pertenecer al Cantón Calvas. Aquel fue nuestro destino hasta 1863, luego de FAL Calvas, recupera la categoría, mientras que nosotros tomaríamos un nuevo eje político-administrativo que duraría aproximadamente 39 años hasta 1902. Es decir, durante todo este tiempo, caminamos sin brújula, sin rumbo, en el desierto campo de la política nacional. Pronto la Ecuador asistió a un nuevo escenario político que generaría cambios radicales para la época, como por ejemplo la enseñanza laica, la culturalización del indio, negro, montubio y la mujer sin restricciones de clase, cuya obra se ha proyectado con quijates sin paragón en la historia de nuestra vida republicana. Con el pasar de los tiempos, el país vive en nuestro periodo constitucional y es justamente entre los años de 1901 y 1915, en la presidencia del general Leonidas Plaza Gutiérrez, en que surge la gran figura de un provinciano, de un matanero ilustre, el doctor Manuel Enrique Mejel Zubilana, poeta, escritor, periodista y el siendo diputado de la provincia de Loja, tierra hermosa y acogedora, dueña del mejor arroz del país, y por qué no decir en el mundo, con un clima proverbial, llena de sueño y poesía de las mujeres más hermosas, en definitiva del ambiente pajarán. Pero pajarán también atravesado por épocas difíciles y ahí el nombre de la centenera de la patria, enfrentando con estos sismo y valentía episodios importantes de la guerra de 1941, sequías y fenómenos naturales, la postergación de los gobiernos de turno, pero a la vez ha sido su división, su visión, trabajo y amor entrañable de los hijos e hijas en este hermoso rincón, los que como ave feliz, saliendo de sus propias cenizas, han levantado el vuelo para surcar el horizonte del tiempo y elevarlo al sitio que hoy ostenta, grande en el contexto provincial, nacional. Macaraje de desarrollo humanístico, pero sin perder su infraestructura tradicional, que es un verdadero patrimonio, como lo es nuestra iglesia matriz, de gente creyente en Dios, en su fe, en sus costumbres y tradicionales, gente sencilla, amable y trabajadora, solidaria, honesta, de dar toda la belleza de Macaraje. Ahora que celebramos alborosados 114 años de vida política cantonal, existen muchos retos que construir y seguir fortaleciendo el reto de construir a Macaraje en un polo de desarrollo económico, productivo, turístico, sabiendo que somos dueños de grandes fortalezas, un pasado que nos llena de gloria, un presente que nos invita a mantenernos unidos, sin más ideologías que romper paradigmas para juntos como en una sola unidad monolítica, reconocer que tenemos derechos que nos asisten. Obligaciones que cumplir para juntos ser no solo una ciudad moderna y avanzada, competitiva, sino solidaria y humanística, donde brillen los grandes preceptos universales como la libertad, igualdad y confraternidad. Ahora, el sueño de construir un Macaraje diferente comienza hoy. Unámonos por el cambio. ¡Que viva Macaraje! Gobernación de la provincia de Loja, considerando que el Cantón Macaraje, tierra dueña de belleza natural, acompañada de un imácalido seco y principal productor de arroz, conmemora su centésimo décimo cuarto aniversario de emancipación política. Que el trabajo de hombres y mujeres del Cantón Macaraje procura sobre todo el desarrollo y progreso de la provincia de Loja, que es deber de las instituciones públicas reconocer la valía de cada jurisdicción del país y el uso de las facultades que le refiere a la ley. Acuerda, uno, hacer público el saludo inclusivo a nombre del gobierno nacional para los dignos ciudadanos de Macaraje al cumplir los 114 años de emancipación política. Dos, reconocer el canto grado de la activa y profunda unción cívica demostrada por el aguante de su gestión y trabajo que pondera el desarrollo de la provincia. También se unen con esos sentimientos que reconoce la italiana o la italiana manera. En uso de sus facultades legales y constitucionales, acuerda saludar a Macaraje en esta fecha especial al celebrar un aniversario más de la vida política. Adherirse a la opinión que en septiembre del año 2016, Rafael Navileros, perfecto, Emilio Reyes Palacio, vicepresidenta de Loja. Muchas gracias, señor perfecto. Soso Larga, considerando que el 22 de septiembre del 2016, el cartón paquerá conmemora el 64º aniversario de cartonización. Que estos acontecimientos se escondieron los cómodos descentralizados del cartón sapotillo, considerando que a los 22 días del 20 de septiembre del año 2006, el bíblico cartón paquerá de la provincia de Loja, cumple su cierta y 14 años de emancipación política. Que de nuevo, el cargo de su parte del sapotillo, un día tan importante con decidir que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es la representante de los gobiernos autódromos descentralizados municipales y metropolitano del país. Que las acciones desplegadas por el gobierno autódromo descentralizado municipal del cartón paquerá, liderado por su alcalde, Roberto Peña Rueda, ha procurado al bienestar comunitario. Acuerdo con el 20 de septiembre del magíster Patricia Caro, comendor nacionalista del MIEZ, y se ha dicho la misa media de directora digital del MIEZ. Que el 211 año de cartonización, que en base al tesorero trabajo de sus autoridades y de su fin, es uno de los más fronteros pueblos de la fronteriza provincia de Loja, que el poder de las fuerzas armadas ecuatorianas, reconocer la línea y el esfuerzo de los ciudadanos de la frontera sur de Lecorda. Acuerda. Uno, expresar a la santuidad del cartón paquerá y por su digno intermedio, al doble pueblo paquerello, un afectuoso y progresista saludo con motivo de conmemorarse este bajo acontecimiento. Dos, entregar el voluntad del presente acuerdo al alcalde de Ingeniero Roberto Peña Rueda en la sesión solemne con el Guadalatima. Está disfumado en el comando de la Brigada de Infantería Número 7 de Loja, a los 22 días del 10 de septiembre, Hugo Gómez, coronel de Estado de Bayón, comandante de la Brigada de Infantería Número 7. Un convenio específico de cooperación interinstitucional celebrado entre la Secretaría del Agua y el Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cartón paquerá para la implementación de proyectos regionales de agua potable y saneamiento en las comunidades de Canturac, Algasta, Tarraquito, Paltahuaito, Bachandilla, Guatarabajo, Tampodejo, Santo Cristo de Limón del cartón paquerá su etapa de institución integral de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades antes mencionadas. Las comunidades y sus soluciones en general son agua potable y saneamiento. Reitero, CAC URAGA, el compromiso es cerrar la brecha de adquisición en servicios de calidad para mejorar la salud de la comunidad rural. Hoy, en un avance progresivo, con la visión de la actual administración de cooperación interinstitucional, tiene como objeto el establecer compromisos y condiciones necesarias para coordinar acciones en procesos de capacitación, en educación ambiental, restauración y curación, degradación de tierras y sequías y cambio climático. Hay un trabajo interinstitucional que ya se lo viene ejecutando y hoy con mucha fuerza. Hubo un proyecto siempre a todo responsable de 10.000 dólares americanos a favor del gobierno municipal de Bacherá, destinado a financiar la obra denominada construcción de la piscina de hidroterapia y a la hidroterapia en el Centro de Discapacidad del Departamento de Acción Social del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón. Señoras y señores, hoy con esto se solidificarán las bases para el Estado de Cora de San Caricao, exponiendo el programa de desarrollo ambiental. Hoy con el poder del ingeniero de Roberto Villanueva. Con ello se incorporan dos reconectores más para atender a la parte urbana, el señor alcalde del Cantón, Mácarra. Es necesario destacar que el presente convenio, reitero, es la utilización de patinaria para la colocación de siete alcantarillas de armas. Y si tienen su formación educativa, sabiendo que solo la preparación es el camino para el caso de éxito y siete competitivos pueden desarrollar la comunidad. Nuestras parroquias, su historia tan tiafa traiza todo el mundo. Mérito doctora estudiante del Colegio Camino Gallego Domínguez de la Proquia de Araba, película gentileza de la señorita Johnson, Natalita Albaurega. Lo hace la doctora, la maquita Patrícia Kávez, resaltando la capacidad del colegio Corte Sánchez Moreno de la Paloma de Sabiendo. Al señor Luis Antonio Silberio Corte, mejor estudiante de este colegio, lo hace la bellísima reina del Cantón, Mácarraba, resaltando el futuro y el coraje de aquellos que hacen para ir la ciencia, con los establecimientos educativos de la ciudad. Mejor estudiante, unidad discomisional Santa María Vida de Jesús, a la señorita Zahira Bábel Castillo Rodríguez. Hace la imposición de este reconocimiento de la plácara, la señorita gobernadora de la maquista, Joana Ortiz. ¡Felicitaciones! A la maquista de Bacará le corresponde el alcalde del Cantón, a la señorita Iñán Saloméz Sotomayor, Campo Verde. Por favor, con el peito grande de vuestros aplausos, ese es el esfuerzo que marca la diferencia de todos los estudiantes. El peito que marca la diferencia de las otras mujeres. Y hace cuestión, comparece a este sesión sobrecrito, la señorita Ginger Nayeli Flores Coveto. Hace sensible esta placa de reconocimiento, el señor presidente de la provincia, el señor Rafael Dabla, y su consulta del político bachillerato de la gran. José Ángel Ventililla, recordante el sábado 2016. Con la pena de vuestros aplausos, pedimos la siguiente pregunta. De esos condenadores sencillos, que practican la vida, con una manera especial. con las mujeres, mérito de la mujer bancaria 2016, la señora Mercedes Osudina Ortiz Malcasa. Están con su comentario, con la lucha de la iluminación de las mujeres. Es el trabajo que me ha dicho, que tengo en la institución, que hago con la institución, saliendo de su trabajo, con que ayudan a publicar el gran sueño de una realidad que camina por los temas del progreso. Le corresponde con el propio, a la señora Aula Dami Cerny Campo Verde, funcionaria del Gobierno Municipal de Alcalá. Hace la entrega de esta placa, hace la consejera de Andrea Patricia Rodríguez. Me dijo a BAC, por favor, hace la entrega de esta placa, el señor consejera del Cantón Pantanar, el arquitecto Patricio Ramírez. La licenciada Rosa Elena Ramírez Cueva. Hace sensible, el señor consejera José Matuí. El yo condenado. Aplausos. El Campo Verde y Carabillo. Hace solicitos reconocimientos. El abogado general de Atlánticas Cruz Otáñica. Gracias. 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 Una cordial felicitación. Una sincera felicitación de quienes hacemos y conformamos la Coordinación Sonal 7 del Ministerio del Ambiente. Una cordial felicitación. Son 114 años de vida política. Esto es muy interesante para ustedes y nosotros comprometidos por ser parte de esta festividad. Como Ministerio del Ambiente, siempre reconocer a las autoridades locales, agradecimiento al señor alcalde por todo el apoyo que nos ha dado y las implementaciones de cosas importantes que estamos haciendo aquí en el sur del país. Nos comprometemos ahora justamente con la firma de un convenio, comprometidos de puño y letra con los macareños. Actividades puntuales como seguir con las campañas de sensibilización ambiental. Lo que queremos promover es promover una cultura ambiental donde todos manejemos, todos conservemos, pero ante todo todos trabajemos por el beneficio de los recursos naturales de este hermoso cantón macarra. Cosas también comprometernos a seguir trabajando bajo este enfoque de la Reserva de Biosfera Transfronteriza del sur del Ecuador y norte del Perú, denominada Bosques de Paz. La primera es Sudamérica. Son 16 a nivel mundial. Estamos convencidos que esta será la número 17. Reserva de Biosfera, cuyos objetivos no solamente se centran en el tema de conservación, sino también en el tema de desarrollo económico, en el tema de investigación. Qué bueno fue juntar a los agricultores y a los productores, maiceros, arroceros, cafetaleros del sur del Ecuador y norte del Perú. Qué bueno fue juntar a los investigadores del sur del Ecuador, de nuestras universidades, del sur del país y también de las universidades del norte del Perú, y a trabajar en portafolios de investigación en zona de frontera. Aquí la frontera no nos divide. En temas ambientales trabajamos por unidad de manejo. Le hemos denominado por eso Bosques de Paz. Todo nuestro compromiso, señor alcalde, a mantener esta relación con el Cantón Macaraja. Simplemente con estas actividades lo que hacemos es demostrar que al camino lo hemos iniciado. El compromiso de todas y todos nosotros depende del cambio que queremos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, nuestra querida tierra de Mácará. Un gusto siempre estar aquí presentes. Estimadas autoridades de la mesa directiva, nuestro querido alcalde, el ingeniero Roberto Viñán, nuestra querida Joana Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja, señor prefecto, ingeniero Rafael Dávila, los estimados concejales y concejales y estimada reina, estimadas autoridades aquí presentes, querida Edith, nuestra jefa política, Alicia Mendieta, nuestra directora del Distrito Mies Calvas, y más autoridades aquí presentes. Siempre constituye un honor y una gran oportunidad de regresar a esta hermosa tierra en la cual en un momento determinado me cobijó, me enseñó y aprendí mucho, porque aquí viví más de cuatro años, aportando y apoyando al desarrollo del Cantón Macará en años atrás. ¿Cómo no aprovechar también este espacio para saludar al noble Cantón de Macará por sus 114 años de aniversario? 114 años de historia, de lucha, de conquista de derechos, pero sobre todo de desarrollo que cada día los hombres y mujeres impulsan en beneficio de sus familias, en beneficio de las presentes y de las futuras generaciones. Loora Macará por haber tenido esa valentía de llevar adelante ese desarrollo desde el sur para la patria. Macará se constituye en un ícono importante del desarrollo porque son quienes han desbordado e impulsado la paz y la seguridad de nuestro país. Así es que ¡que viva Macará! También quiero saludar de manera especial al Padre Julio Ayahuano, nuestro guía espiritual de Macará, que está recientemente aquí en Macará, luego de haber cumplido un trabajo espiritual. Como Ministerio de Inclusión Económica y Social, un ministerio emblemático, un ministerio que trabaja netamente con los sectores más desprotegidos de una sociedad. En este caso, aunamos esfuerzos conjuntamente con el gobierno municipal y atendemos al ciclo de vida, a niños y niñas, adultos mayores, a personas con discapacidad y a aquellas familias y sectores altamente vulnerables. Familias que en el pasado no eran la prioridad ni la agenda política de un gobierno nacional. En este gobierno ha sido la prioridad y la esencia de poder impulsar la garantía de derechos, la visibilización de ellos, pero sobre todo la protección. Probablemente no son obras visibles, no son obras tangibles, pero sí están en el corazón de aquellos que probablemente no tengan voz, de aquellos que no estén visibles. Y en hecho, el ministerio, conjuntamente con el gobierno local, pues invertimos de manera conjunta en convenios importantes a través de la atención de niños y niñas en Centro Infantil del Buen Vivir, que tenemos un convenio. Erradicamos el trabajo infantil y erradicamos también la medicidad, que son problemas estructurales de la sociedad, pero que sin embargo los enfrentamos y los afrontamos con programas importantes que permitan la modernización y la salida de la pobreza de las familias. El MIES en su totalidad en el Cantón Macaral invierte 2.605.000 dólares, que probablemente dicen tanta cantidad y no lo vemos. Permítame esta mañana rendir un homenaje a los 114 años de vida política, a la historia, a la cultura, a la calidez de la gente de Macaral. Al conmemorar estos 114 años, no hacemos sino recordar con orgullo la historia de nuestros pueblos. Y Macaral merece que nuestra provincia la tenga siempre presente. Macaral es uno de los cantones más hermosos, cantones más queridos, los cantones que más han hecho por el futuro de los, por la historia de los. Macaral es la sentinela de la patria, guardiana de nuestras fronteras, donde muchas veces, precisamente por estar en la frontera mismo, se sienten muchos problemas también. Mi homenaje y mi reconocimiento a todas aquellas personas, estudiantes, personas de la tercera edad que hoy han sido reconocidos por el municipio de Macaral. No es sino un homenaje a sus méritos, a su perseverancia, a su esfuerzo, a su talento. Felicitaciones a quienes hoy, en esta fecha especial, el pueblo de Macaral les ha rendido un homenaje. Que un 22 de septiembre de 1902, impulsaron la vida política a este maravilloso canto. Ciudadanos y ciudadanas de Macaral, puerta de entrada y salida de nuestro país, hermosa ciudad, de gente rebelde y convencida, reciban el saludo ferviente, a nombre del Gobierno Nacional. Pues hoy tengo el gusto de poder participar en representación y delegación personal de nuestro compañero, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, quien les envía un afectuoso y revolucionario saludo. Tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente en este año, precisamente en una de sus visitas, tuvimos que llegar aquí de emergencia y bueno, lo recibieron muy bien, así que un abrazo de parte de nuestro presidente. Un saludo fraterno a todas las autoridades civiles, policiales, militares, eclesiásticas, y a todos nuestros queridos ciudadanos de este mágico rincón de la patria. Nuestro abrazo fraterno y comprometido en este día a todos y todas los ciudadanos de las parroquias rurales de La Rama, La Victoria, Sabiango, y también de las urbanas que conforman este hermoso canto Macaral. Desde los proyectos emprendidos por parte del MIDUMI, nuestros ciudadanos de Macaral se han beneficiado con una inversión superior a un millón setecientos mil dólares en importantes proyectos como el programa de vivienda urbana rural, el programa de vivienda manual espejo, aportando así al buen vivir de todos ustedes, de todos los ciudadanos. Tenemos proyectos en ejecución y es muy complejo citar todos, ya nos había adelantado foco nuestro compañero Vladimir Plasencia, nuestra compañera Patricia Caro, de todo el trabajo que está desarrollando el Gobierno Nacional a través de las diferentes carteras de Estado. Pero es importante destacar también la inversión en materia de seguridad a través de la construcción de las unidades de policía comunitaria y de justicia, en lo que contempla la remodelación de la unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. El Gobierno Nacional siempre ha privilegiado la coordinación prioritaria y estratégica en los gobiernos autónomos para la construcción de obras prioritarias que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, se han destinado recursos importantes para el cumplimiento de obras prioritarias. Estamos invirtiendo en proyectos que brinden un buen vivir para todos ustedes, queridos amigos, y buscamos permanentemente garantizar la producción y el bienestar de todos los ciudadanos de Macaray. Nos mantenemos en constante monitoreo y seguimiento de las políticas públicas que se apliquen de manera precisa en el territorio, buscando así la articulación de estrategias que permitan brindar mejores condiciones a nuestros ciudadanos en la frontera. Hemos realizado importantes acciones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el contrabando en la zona de frontera, de manera especial en Macaray y Zapotillo, con el único objetivo de proteger la producción nacional, de proteger a nuestros productores. En este mismo año estuvimos presentes junto al ministro coordinador de Seguridad Interna y Interna, de Cernavaz, donde nos comprometimos a poner mano dura frente a este tipo de delitos, por lo cual desde la Policía Nacional, SENAE y Fuerzas Armadas se trabaja arduamente para arreglar por el bien común de toda la ciudadanía. Meses atrás, logramos un gran objetivo de todo el sur de la patria, la obtención de la canasta transfronteriza, que es una medida implementada por el Gobierno Nacional, por el Ejecutivo, que ya está beneficiando a los comerciantes de este canto y de nuestra provincia con la exoneración del pago de salvaguardias en productos de línea blanca, celulares, artículos electrodomésticos y otros. Lamentablemente, ciertos representantes de gremios comerciales les han llevado un mal mensaje y a muchos no les ha llamado la atención hacer uso de esta medida. Yo los invito a que podamos hacer uso de esta medida que sin lugar a dudas va y está beneficiando ya a algunos comerciantes. Siempre estaremos abiertos al diálogo, siempre estaremos abiertos a dar solución a las demandas ciudadanas. Macarada Centinera de la Patria ha sido protagonista en el desarrollo de la frontera sur, ya sea como brazón de la soberanía de nuestra edad territorial por ser la cuna de hombres y mujeres que lucha con denodado esfuerzo por ganarse un cintial prepoderante en el hilo de los inmortales. Nos encontramos en el espacio de tiempo los que hemos recibido el honroso encargo de ser electos por el voto popular como sus representantes y ustedes como nuestros mandantes, a quienes les debemos siempre en la rendición de cuentas permanentes del manejo del recurso público, de vuestros recursos. Seguro las críticas siempre serán positivas para fortalecer nuestro trabajo que desde mayo año 2014 buscamos incesantemente construir lo que estamos haciendo, un municipio transparente, democrático, inclusivo, equitativo y solidario, primero, el ser humano. Y lo digo con énfasis al señalar que la crítica es constructiva y positiva pero cuando destruyen corresponder a relanchinos políticos, odios, resentimientos que buscan muy lejos de construir quizás el fracaso de nuestra administración están equivocados porque consideran que el torpecimiento de la actual administración afecta al alcalde, a mi persona o a nuestro gobierno, al contrario, afecta al desarrollo de nuestros pueblos, de Macará, sus parroquias y de nuestro cantón. Y nuestra respuesta no ha sido que será jamás contestataria, sino nuestra respuesta será bajo la guía de Dios. Responder con trabajo, con obras es nuestro compromiso porque cuando en el corazón entra en decadencia sentimientos rocivos, la generosidad, el respeto y el trabajo serán siempre nuestros derroteros. Seremos queridos macarillos y macarillas como la luz oscurecente, cuanto más oscurece, más resplandece. Así será nuestra administración y respetaremos a cada uno de ustedes. Este es nuestro trabajo. Avanzamos con la construcción de unidades básicas sanitarias en el sector rural para cinco barrios en la parroquia La Victoria, Catispana 44 unidades básicas, Almenos Paltos 14 unidades, en la parroquia El Faro, Guatacal 16 unidades básicas, Linderos, Chorupe 14 unidades básicas y 20 unidades básicas respectivamente. La misma que costarán con inodoro, una lucha, una lavamanos, una lavandería y una fosa séptica. El costo de la inversión de las 118 unidades básicas que beneficiarán a 118 familias de cinco barrios son de 223 mil dólares financiados a través del Banco del Estado, del Gobierno Nacional. Un aplauso, por favor. Asimismo, ejecutaremos en el mes de noviembre tres importantes sistemas regionales de agua con un monto aproximado de 800 mil dólares para los barrios Naranjito, Cangurán, Patagüaito, Angasta, Tamponero, Santo Cristo, El Limón, Machanguilla, Guantanabajo, nueve barrios rurales beneficiados con proyecto PASES, programa Agua y Sanamiento de la Secretaría Nacional del Agua, del Gobierno Nacional y de la Cooperación Española. Aproximadamente, el Gobierno Municipal invertirá 250 mil dólares para ejecutar estas obras prioritarias. Es decir, queridos conciudadanos, estamos trabajando ya en cinco barrios, más nueve barrios que empezaremos en los meses de octubre, en los meses de noviembre, en dos años y medio, dotaremos de agua potable, de unidades básicas sanitarias a 14 barrios de nuestro cantón Macarada, a 14 barrios de nuestro sector rural. Algo importante, no por reconocer quizá el mérito, sino para solucionar los problemas de nuestra gente. casualmente en el sector rural aún no tenemos cobertura de agua potable, tampoco de alcantarillado o unidades sanitarias, pero sí debo decirles que estamos trabajando de forma enérgica, tajante, para dar calidad de vida a nuestra gente. Y estos 14 barrios lo tendremos y hoy mediante a iniciados ya en este mes de octubre y mes de noviembre y ya estaremos iniciando. Sumado a ello, hemos presentado a la Secretaría Nacional del Agua 13 proyectos más, 13 proyectos más de los barrios Catispamba, Nangar, Yuras, Condolano, El Huasi, Cacotamá Grande, El Verjet, Sausal, Guañar y otros barrios más para dotar de lo mismo, agua potable y sacamiento. Y estos proyectos están en revisión ya de la Secretaría Nacional del Agua y Dios lo quiera próximamente obtendríamos un financiamiento con el Banco de Desarrollo para dotar más, 13 barrios más y agua potable y saneamiento ambiental. Esto, gracias a tú, es el conocimiento para la realidad de vida y la vida. Si pudiéramos decir que en esto estamos haciendo el gol de bella cancha utilizando el deporte en materia de administración y sobre todo en cuestiones de saneamiento ambiental. Muy buenos días distinguida mesa directiva reinas que nos acompañan y público en general. Al conmemorarse un aniversario más 114 años de vida política cantonal nuestra querida tierra justo al celebrar ese trascendental acontecimiento que marca el corazón de todos sus hijos macareños. Sin lugar a duda el trabajo, perseverancia, voluntad de servicio y el respeto a los demás han sido la base para alcanzar nuestros ideales. Alzamos nuestras copas y brindemos por la unidad de nuestra gente y sobre todo por el supremo compromiso de lucha sin descanso, por la transformación de nuestra bella tierra Macaray. Salud. 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 Un frío de fiesta, que boca felicidad, que boca esperanza, que boca alegría. se te va a llenar la vida la vida estatal de los grupos de Dios en todas y tus hijos en la vida. Ministro de mujeres, ¿�eltan los grupos deidos, que Pierce oculta? climbira la vida, yus, yus, онд inflation star, yus, yus! noasmРИ